Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca. Me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudó, sudó en el Dios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado. Pecado fuera no soñar y poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Me gusta, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres.